Microsoft ha presentado este miércoles en Nueva York el nuevo Surface Studio, un potente all-in-one que aterriza como el primer ordenador de escritorio de la compañía y se perfila como un duro rival para los iMac de Apple. La compañía de Redmond, que ha presentado las novedades de Windows 10 Creator Subdate con el 3D como punto central, da un paso más en el universo del hardware con el aterrizaje de un todo en uno pensado para creadores, profesionales y usuarios exigentes. Panos Panay, vicepresidente corporativo encargado de la división Surface, ha subrayado durante el evento de lanzamiento que Microsoft busca crear algo nuevo, una experiencia profunda con este nuevo dispositivo que ofrecerá la mejor experiencia posible en Windows 10. El Surface Studio es un equipo con carcasa de aluminio, aspecto muy elegante, y que destaca por contar con un espectacular panel, LCD, de 1,3 milímetros, el más fino jamás fabricada hasta la fecha, según Microsoft con una diagonal de 28 pulgadas. Una de las características del Surface Studio más interesantes es que su pantalla, además de ser táctil, es reclinable. Eso se antoja como un punto a favor muy importante para seducir a diseñadores gráficos y creadores. Ofrece además una resolución de 4.500 x 3.000 píxeles, 13,5 millones de píxeles, un 63% más que una pantalla 4K. Todo ello bajo un ratio de aspecto 3.2 y una densidad de alrededor de 192 píxeles por pulgada. Pero hay más. Por un lado podremos utilizar el Surface Pen de una forma totalmente fluida con algunas funcionalidades muy interesantes. Por ejemplo podremos escribir con una mano sobre la pantalla mientras tenemos la otra apoyada en la pantalla, o podemos editar directamente un documento con el pen para añadir texto, subrayar o incluso añadir el que ya está creado. Una de las novedades más atractivas del nuevo ordenador de escritorio de Microsoft gira alrededor de uno de sus accesorios, Surface Dial. Se trata de una especie de rueda que permite interactuar de diferentes maneras con el ordenador, según la aplicación que tengamos abierta. Puedes retroceder y avanzar videos, o pasar páginas de un archivo de Office con Dial, resumió Panay. Durante la presentación llevada a cabo en Nueva York también hemos podido conocer algunas de las características técnicas del Surface Studio, que contará con un procesador Intel Core i7 con 32 gigabits de memoria RAM, un disco duro híbrido de 2 terabits y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 980M, en su configuración más avanzada. El precio del Surface Studio, el todo en uno definitivo de Microsoft, parte desde los 2.999 dólares para el modelo más básico y se puede reservar desde hoy mismo. Eso sí, habrá que esperar unas cuantas semanas para tenerlo en casa ya que la fecha de lanzamiento se ha programado para el 12 de diciembre en Estados Unidos. Como promoción de lanzamiento Microsoft incluye de regalo el Surface Dial a todos aquellos que realicen la reserva del Surface Studio a través de su tienda oficial, ya que este original accesorio no está incluido de serie con la venta del potente, All-in-One de Microsoft.